Tengo derecho de ser feliz. Esta es la historia de Carmen Gloria que nos mandó por interno, chicos. Dice que ella siempre escucha los podcasts. Muchas gracias, Carmen Gloria. ¿Ok? Aquí vamos a leer tu historia que tienes y que estás pasando actualmente. Dice Carmen Gloria que ella tiene 60 años, pero está muy bien conservada. Es una chica reje y estupenda. ¿Ok? Eso es lo que nos dice Carmen Gloria, que ella ya tuvo un matrimonio pasado, ¿ok? Pero estuvo un tiempo sola y ahora anda con una persona que le ha traído muchas alegrías a su vida. Ella tiene ya sus hijos grandes, casados, ¿me entiende? Pero la critican porque ella tiene 60 y su novio tiene 40 años, ¿ok? Dicen que se llevan súper bien, que le ha llenado la vida de muchas satisfacciones, que está feliz, que viajan. Es como una segunda oportunidad, dice, que tiene ella para salir de la rutina porque ella ya está sola. Y está saliendo con este chico de 40 años, nos dice Carmen Gloria, y los pasa súper bien. Pero sí, sus hermanas la critican muchísimo, chicos. Las critican muchísimo porque dice que ella no puede andar con un chico de 40. Y yo digo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué cuando el hombre ya grande anda con una chica de 20, 30 o 40, ¿por qué está todo bien? ¿Por qué? Yo creo que hay, tiene que haber igualdad, chicos. O sea, la mujer ya está mucho más empoderada. La mujer de 60 representa menos. La mujer de 50 representa mucho menos. Y la mujer de 30 es como que se van restando los años, ¿no? Y hay mujeres que se conservan súper bien a los 60. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Digo yo. También tienen oportunidades de reacer su vida, de conocer a la persona. Y no importa la edad tampoco de la pareja que tiene. Como que puede ser menor, como que puede ser mayor. O sea, ¿aquí qué importa? Sí. Carmen Gloria lo está pasando divino. No, sí salen los dos juntos. Se entienden perfectamente. Yo no le veo el caso a que le hagan críticas y qué sé yo. Pero yo también digo, Carmen Gloria, o sea, hay que ver de quién vienen las críticas. Tú ya eres una mujer hecha y derecha. Ya toda tu familia tiene su hogar, sus hijos, sus hermanas. Como la critican mucho a ella, como que no quiere que ella ande con esta persona porque puede decir que anda por interés y qué sé yo. Me dice, Carmen Gloria, yo tengo un buen pasar, pero no soy millonaria, ¿ok? Pero en todo este proceso, mi novio se ha encargado de hacerme feliz en todo, en todas circunstancias. Y él me lleva a unas partes, me lleva para otro, vamos a conocer a un país, otro país. Entonces, yo no veo, dice, cuál es la mala onda, ¿no? Yo le digo, Carmen Gloria, yo sé que me estás escuchando, pásalo regio, que no te importe que te digan lo demás. Vive tu vida, vive cada día full tu vida, ¿ok? Sin amargarse, sin estar triste, si tienes una pareja menor, hello, genial, o sea, genial. Si se llevan súper bien, estupendo, Carmen Gloria. Que no te apañen tu felicidad como tú la estás pasando feliz, la estás pasando bien heavy, la estás pasando genial. O sea, que nadie te apaque eso. Y lo que tenga que vivirse, se va a vivir, Carmen Gloria. No importa el tiempo, si va a durar, si no va a durar, si va a durar hasta el resto de la vida, qué sé yo, Carmen Gloria. Tú pásalo bien el momento, sale, diviértete, tú ya criaste, estás sola, tienes un buen pasar. O sea, ¿qué más le puedes pedir a la vida que si no pasarlo bien, ok? Además, la vida es una sola, ¿eh? Es una sola. Y si tienes la posibilidad de salir, de tener una persona que te quiere, que te apañan todas tus cosas en tus viajes, te invita para un lado, te invita para otro. O sea, ¿de qué estamos hablando, Carmen Gloria? Tú feliz. Que los comentarios te resbalen porque siempre va a haber gente, ya sea de la familia, ya sea por fuera, siempre van a haber gente criticona y criticando lo que uno hace. Tú pásalo heavy, aprovecha tu vida, mira que tienes todavía un buen tiempo para adelante para pasarlo genial, Carmen Gloria. Yo te deseo lo mejor, que sigas viajando, que siga ese amor que ustedes dicen que se tiene, porque se llevan perfectamente, a pesar los 20 años de diferencia, se llevan perfectamente bien. O sea, aquí nomás no hay que ser como que el hombre nomás conoce a chicas más jóvenes y todo el mundo acepta. O sea, no. La mujer también puede conocer a hombres menores y se pueden llevar súper bien y puede ser todo heavy. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si la vida te da ese privilegio, esa buena onda de conocer a esas personas, ¿por qué no? O sea, y que se mueran de envidia los demás. Eso es lo que yo digo. O sea, hello Carmen Gloria, pásalo y genial. Y gracias por mandar este tema realidades, porque más de alguien por ahí está pasando la misma situación. Eso sí, bien aterrizada, usted lo que quiere, usted dónde va. Y como no le están haciendo mal a nadie, no le están haciendo daño a nadie, entonces happy, happy Carmen Gloria. ¿Ok? Mi niña, usted pase lo divino y muchas gracias por confiar en realidades con este tema. Porque yo sé que más de alguien ahí, más de alguien le va, le va, se va a colocar el poncho con este tema. ¿Ok? Besitos Carmen Gloria, un abracito y sígalo pasando divino con su novio. ¿Ok? Y gracias por confiar en realidades, ¿eh? Aquí te mando los mensajitos después. Muchas gracias Carmen Gloria. Y chicos y chicas de realidades, muchas gracias por estar en YouTube, en Realidades con Clau, en Facebook, Realidades y en Instagram también estamos por ahí. ¿Ok? Desen una vueltita a ver qué hay, qué hay. ¿Ok? Ya saben, sean buenas personas. No anden criticando a los demás. No anden hinchando, no anden inventando. Pero, preocúpense chiquillos, siempre de su vida, de su entorno, de que ustedes estén logrando sus metas, de que se lleven bien con el prójimo. Y no andemos tirando esa mala onda. Mira que toda esa mala onda les va a llegar, o sea, nos va a llegar a uno mismo si anda con mala onda. Y si anda con buena onda, te va a llegar todas las buenas vibras y todas las bendiciones. O sea, y se va a multiplicar cuando tú haces el bien. ¿Ok? Tanto lo que decimos y tanto lo que hacemos. ¿Ok, mis niños? Yo aquí con mi cafecito, happy, ¿sí? Estoy súper bien. Y muchas gracias porque sin el apoyo de ustedes, Realidades no estaría aquí. ¿Ok? Muchas gracias a todos y besos para todos. Mis amigos que me mandan recaditos, florecitas, chocolatitos, por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Y que me están saludando siempre por interno. ¿Ok? Bye, mis amores. Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye. 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 Gracias por ver el video.